Bienvenidos hermanos vikineros a la primera junta extraordinaria del Club Vikineros. Aquí estoy yo, el presidente, y aquí está Jorge, la secretaria. ¿Qué tal Jorge? Estoy muy bien, gracias. ¿Y esa cara? Esta cara es de la puta muela que me han sacado hace un par de días, estoy en la puta mierda. Yo no quería grabar este vídeo, no estoy pa' hostias. Liquida rápido por favor. No me jode puta. Bueno, cualquier club que se precie, tiene que tener una cuota anual, tiene que haber una renovación, a cambio de cosinas que damos y esas cosas. Yo creo que es lo justo y lo normal, ¿no? ¿Te parece bien? Estoy muy preocupado ahora mismo. Bueno, en este vídeo vamos a tratar un poco cómo se dio el año, qué cosinas hubo, qué cosinas hicimos, qué cosinas guays tuvo el club. Aparte, va a haber un sorteo al final y vamos a comentar cómo es el proceso de renovación y qué tienen que hacer también los nuevos socios, nuevos vikineros que quieren entrar en nuestro club. Esto es muy raro. Bueno, este año los miembros del club vikineros tuvieron acceso a sorteos, sorteos de cosinas guays, cascos, maillots, yo creo que son cosas bastante guays. Un montón de sorteos. Inscripciones de carreras también. Estaba en la newsletter, hay un club privado en Strava para que la gente comente sus salidas, sus movidas. Yo creo que está bastante bien. ¿Qué va a pasar para este año que entra ahora, el 2022? Bueno, pues que llegamos con tres packs muy guays, pues un poco pensando en todos los niveles económicos de la gente para que todo el mundo te encuentre en su sitio y con cosinas muy, muy guays. Sí, hablamos de las renovaciones. O sea, es que te odio mucho ahora mismo, ¿eh? Mira cómo sonríe con toda la naturalidad. Son renovaciones y hablamos de tres niveles económicos para los que ya son socios. Y luego están los nuevos socios, ¿vale? No, también son personas. Yo soy persona ahora mismo. Yo soy una reducción, pero fui persona, que me acuerdo. Bueno, primer pack. El pack pobre, no tenemos nombres para los packs, ¿eh? Podéis dejar en comentarios los tres packs que nombre queréis darle. Nosotros tenemos el pack pobre, el pack Miguel y el pack Bosé. Son los tres packs muy guays. Bueno, cada uno que se coja ahí donde más calor le dé. El pack pobre yo creo que está guay. Ese se puede dejar pack pobre. El pack Miguel y el pack Bosé pues tienen que renovarse. Hay que buscar otros nombres. Park Marking, Park Lenders o... No lo sé, no es eso. Y mi esqueleto da igual, lo que sea. Nairo y mi gran López, ¿eh? Bueno, pack pobre. Pack pobre, 24 euros. Y con 24 euros, ¿qué hay? Acceso a todas las movidas que hacemos en el Club de Biquineros. Aparte, el carnet. Que, ojo, hay un carnet nuevo este año. Aquí hay cocina. Ese no lo tenemos todo, pero alguna cocina tenemos. Bueno, ahora que sacase de aquí un perchero, ¿eh? ¡Chachán! ¡Te ha pegado! ¡Chachán! Ahí está, Jorge Prado. ¡Hostia! Y Edu Suárez. Estos son los carnes oficiales de Biquineros 2022. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Cómo mola! Va un poco de acorde a cómo van a ser las equipaciones, que por cierto vais a ver también en este vídeo, las equipaciones biquineras 2022. ¡Qué fijada, eh! Puto chanda el tío, las cosas se le ocurren. Está muy guay, esto me va. Trae el logo nuevo de Biquineros. Es un logo ahí, bueno, que pone ahí lo de dejando la bici correr desde 2016. Y viene con estrellinas. En este caso, dos estrellas, que son los años que lleváis siendo socios biquineros. ¡Qué guay! Sí, señor. Sigo siendo el 3, eh. Si queréis mantener el número de socio, hay que renovar. Este pack también incluye, aparte del carné, pegatinas de este palo, pegatinas personalizadas y stickers de biquineros para poner por ahí, para poner el coche de tus suegros, por ejemplo. ¡Qué detallado! Y el envío incluido. Hasta aquí, pack pobre. Oye, simplemente por renovar y tener derecho a todas las movidas de los biquineros. Dentro. Y ahora ya empezamos con los packs guays. El pack Miguel, el pack Nairo, el pack, no sé, como lo queráis llamar. Vosotros dejar ahí en comentarios. Y trae mogollón de cosas. Espera que tenemos aquí un regalo, un regalo de un bici. Espera, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Justo lo que quería! Esto nos lo manda... Hablamos otro del club, Enrique Blanco. Cor de crema de orujo al caramelo, picalsina, de Albacete, Enrique Blanco, un mecenas y un beat donde los haya. Muchas gracias. Esto igual no viene bien para la herida de la boca. Servir muy frío, eh, dice. Qué bueno, muchas gracias. Si está rico, sí. Si no, no. Bueno, el pack Miguel. ¿Qué trae el pack Miguel? Lo que hablamos en el pack anterior, el pack pobre, el carné, las pegatinas. El envío viene incluido y movidas. Un llavero chachi con el logo ese de viquineros dejando la bici correr que además te abre botellas. ¡Cojonudo! Una chapa guapina también con el logo. Una chapa para fardar, para poner el smoking, eh, para ir a dar a las bautizos. ¡No me agarreis de cota de ferro! La pulserina de un día sin bici, un día tirado. Es que es así, es que es una verdad innegable, tío. Ahí va. ¡Oh, qué mal! Un bidón hay que beber. Lo dice la gente, ¡hidrátate! Ahí se ve. Otra obviedad que es que has quedado. Y, eh, movidas de cron, eh, aparte de beber, pues tenéis que echarle el isotónico que te vas a meter en una pechada de la Virgen. Una barrita y un gel, eh, para que esa salida guay que tienes para darte a chacios con los colegas te acuerdas de nosotros. Si te acuerdas de la peña de cron, que son personas como tú y como yo. Cuando te hay tirado era una persona también, recuérdalo. El video está muy guay porque aparte te pone voy regalado, así cuando en una subida ahí dejas al colega detrás y tú no. Por un lado pone eso, por el otro lado vikineros y luego tiene una trama de fondo, que esa es Delicatesen, que es que viene el nombre de todos los socios en morse. No lo traduce el Google Lens, eh, ya lo ha visto. Ah, sí, eh. No lo hace. Vale, y por último, camisetas. El problema que tenemos con las camisetas es que son dos y no nos somos capaces de elegir cuál meter en el pack. Entonces os vamos a enseñar las dos y vosotros escogéis, ¿vale? Eso, tenéis que elegir entre camisetas y los nombres de los packs. Hoy tenéis curva. Mira, pues la de Jorge o la de Edu. A mí me gusta más esa. Pondremos una encuesta en las redes sociales habituales, no en el periódico. Bueno, pues eso es el pack Miguel, eh, y ese a 49 euros. El año pasado perdimos pasta y este año nos quisimos dar un poquitín más de margen. Ya aprendimos, eh, la verdad que el año pasado fue un poco ir a ciegas, porque no teníamos ni puta idea de estas movidas. Y es verdad que todo esto nos lo gestiona Medi y Noviedo, súper agradecidos, que nos da todo facilidades y a ver qué tal va este año. Y luego el pack 2. Este pack ya son 79 euros, son 30 euros más que el anterior. El pack 2 es para meterte hasta entre pecho y espalda y que pase el martes rápido, porque el pack 2 es una puta triunfa. Sí, mola mucho, la verdad. Es así, es una pasada. Bueno, y el pack 2 trae todas las cositas que traía el pack 1 menos la camiseta, pero a cambio, para compensar, trae una cosa muy guay, y es el Mayotte de Biquinero 2022. Este es. ¡Gracias! 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 Ya te tenía asco antes por no tener heridas en la boca, pero es que encima están tan sexy, es que tengo miedo que preñes a la peña con la mirada, con tu sudor. O sea, madre mía, qué elegancia. El blanco ha vuelto al canal de biquineros y por la puerta grande. En el pack va el de Mayotte de manga corta, si queréis el de manga larga o si queréis solo copiar el Mayotte vais a la página de No One y ahí lo tienen ahí ya para vender desde hoy. Vale, y ahora el sorteo, movidas, movidas, movidas. Soporte, protector, GPS. Sensor de velocidad, sensor de cadencia. Velocidad, cadencia y... Unos guantes de Endura a estrenar. Ah, sí, muy guapos. Hostia, estos molen mucho. Estos son los buenos, ¿eh? ¿No los usas? No, yo los tengo negro. Hostia. Ya está, para el club. Vale, pues vamos a sortear dos packs como estos, que deben ser 150 paus, con la broma. A ver, ya te digo. Venga. A sortear. Mira, yo estoy jodido de la boca y vale, pero verte con el iPhone 6S por culpa del reemplazo del otro me alegra un poco. No es mal que me llega mañana. Me da vida. Somos 508 socios a día de hoy, así que vamos a darle aquí del 1 al 508. Venga, primer pack para el 112. Y segundo pack para el 51. 112 y 51. Muy bien. Listo. Andoni de Miguel y... Javier Magro. Vale, pues para vuestro culete, el GPS y los guantes. Enhorabuena, de verdad. Bueno, muchísimos. Fenomenal. Y hasta aquí las movidas. Mayad White, Pax White. Yo creo que va a ser un año chachi pirule. Tenéis ahí un regalo. Si no lo queréis para vosotros el pack, tenéis un regalo cojonudo. Para ese colega que tenéis ahí, que lo queréis un poquitín. Claro, claro. Para mujer o para hombre. Papel del corte inglés del año pasado. No, lo voy a jalar, todo por culo. Lo vais a tener antes de reyes, así que de puta madre. Eso es. Todo llegará antes de reyes. Si queréis regalarlo a quien sea, pues no tenéis ningún problema. Vídeo institucional que había que hacer. La semana que viene volvemos a la carga y a ver si puedo moverme. Volvemos a la carga, trail running, vamos a ir a una carrera, vamos a pasar de puta madre. Y luego a tocar un par de vídeos de bici bastante guay, con faltadas y con cosas. Nos vamos a reír. Nada, tenemos cosas guapas entre manos y eso. La semana que viene vamos a morir. Si este no muere antes, vamos a morir ahí en Salas, en el trail running de Salas. Con lo que yo he sido, Eduardo. Con lo que yo he sido. ¿Tú qué fuiste? Pues es verdad. Por el costalón. Véjate. Adiós. ¡Hijo de puta!